Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a una semana en Ibiza con Vivo Aquí me encontré Bueno, bueno, ¿cómo estamos? Otra vez sopa Qué rico Bueno, nos volvimos a encontrar con el señor Fernando ¿Cómo? Che Que nos volvimos a encontrar Ah, sí, sí, es un viaje compartido Mirá, pará, ponme la carita feliz Bueno, es rarísimo este aeropuerto De repente estamos al lado de los aviones De repente tenemos 35 pisos por escalera De repente te tomas un tren Hay que seguir subiendo Ay, me probé un perfume No, no les voy a dejar la foto porque es mi perfume En mi futuro el perfume Si no, re quemado Oh, está, el aeropuerto está divino Pero es un laberinto No encuentro nada Me siento boluda Ni a un vuelo puedo llegar temprano 5 minutos y me cierra el vuelo Esa es mi importancia, esa es mi hora ahí Bueno, señores y señores Bienvenidos a Ibiza Estoy diciendo de shopping ¿Te olvidé? Todos mis shorts y todas mis polleras No puse ni un short ni una pollera de la valeja Ni uno, eh Adivinen quién vino el shopping y se encontró cuando llegó a donde están todos los locales Es día festivo Y está todo cerrado Ni idea, yo estoy en pedo Parece que me pasó un camión por encima Bueno, literalmente dormí Una hora Estoy recontrrayada No tengo nada de sueño Son, no sé, las 11 de la mañana creo Estoy tomando sol Yo, estoy tomando sol ahora sí momento de tenemos una huerta que sepan que toda esta parte de la casa la escribió con ustedes porque no la vi a esta tipo la entrada principal esa parte de ahí es la principal esto es todo un bosquecito como es tu nombre lo queremos abrir y no quiere salir pero lo queremos hay gallinas hola son una banda esta parte yo no sabía ni que existía bueno acá está mi cuarto está re desordenado obvio todo el baño todos juntos yo no entiendo esta manía que tienen los españoles de poner el inodoro ahí así sin puertas bueno arriba hay más cuartos living bueno la comida vamos a apreciar la vista son las 7 de la tarde miren el sol que hay vamos a ir no 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 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 No quiero nada que no sea posible ¡Eeeeh! No voy a maquinar con nadie que me ha guiado Que el rapo de la casa y la plaza lo escucha a mano No sé en acta que soy una persona cero fan Pero que el grupo es tipo el amor de mi vida Como policía me decía que la siga siempre te escucho todo Quiero medicina en la risa, nunca dígame por que se lo mosto Y tanto pega como costo No sé, tu pete en el control remoto Ahora escucho yo hace un poco Para mí no sé qué cosa Si me dirán todo lo loco yo Siempre que no puedo costo Un maluco Un maluco Tengo los míos, un blanco italiano De lunes a piernas solo comen patas Tengo mis pistas diciéndome patas Podemos llegar y nueve Y si puedo decir que no hay gas Todo se puede y el cudo se cae Vamos a marcar más trato No digo trato Hoy me pegamos Sin equipo ser campeón Ahí nos llamo Hoy nos llamo Hoy me pegamos Hoy me pegamos Sin equipo ser campeón Buen día gente Va, son las 3 de la tarde Qué noche Flaca, sacate el maquillaje Le juro que me lo saqué Unos inflables nuevos Que pedí para la pileta Es tipo masivo, miren esto Estaban todos en cualquier lado Que pedí para la pileta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no sé qué! ¡Ay! ¡Help! ¿Qué ha sucedido aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Esto! ¡La vida por la foto! ¿Ready? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!